Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Laura y el día de hoy vamos a jugar otro episodio de Disney Magic Kingdoms. En el último vivo que hicimos pudimos ver todas las novedades de la actualización. Bueno, quedó bastante largo porque teníamos para ver un montón de cosas y además íbamos comentando. Y empezamos a jugar con los nuevos personajes que agregaron de la historia de Cenicienta, que son las dos hermanastras y la madrastra. Lo primero que teníamos que hacer entonces era darle la bienvenida a Drizella, ahora les voy a mostrar cómo voy con eso. Pero lo más importante, el día de hoy abrimos el juego y empezó el mini evento para ganarnos una de las nuevas atracciones. Lo primero que aparecía nos dice, bots de batalla, un ejército de bots de batalla ha invadido el reino. Bueno, ahí me aparece el calendario del día de hoy, que nos daban un banco en flor que pertenece a la historia de Mulan. Bueno, ahí estaba por el parque buscando los bots porque no sabíamos cuáles eran y a ver cómo podíamos conseguirlos para ganar el premio de la atracción. Bueno, ahí está. Estos son los bots de batalla que nos piden, ya los habíamos visto cuando jugamos el evento de grandes héroes. Y son como unas máquinas verdes que van caminando por el parque, las vamos a encontrar por cualquier parte. Y si las tocamos nos dice, problemas en el reino, consigue las fichas necesarias para enviar a un personaje. Bueno, tenemos tres personajes que son Mickey, Hiro y Lady Tremaine. Ellos tres van a poder enfrentar a este bot. Pero para eso primero vamos a tener que juntar algunos requisitos y nos pide dos fichas de un joystick y dos fichas de un visor de juego. Cuando consigamos dos de cada una de estas fichas, vamos a poder enviar entonces a uno de estos tres personajes a enfrentarlo. Como ven acá en mi parque, yo ya tengo cuatro fichas del joystick porque me habían sobrado de cuando jugamos el evento de grandes héroes. Allí también se debían conseguir para poder enfrentar este bot. Igual son bastantes los personajes que nos dan esta ficha. Tenemos por ejemplo a Fred en una misión de dos horas, a Hany Lemon también en dos horas. Está el personaje Scar en dos horas, Mickey en cuatro horas. También está Cenicienta en ocho horas. La atracción El Castillo de Bestia también en seis horas nos daría la ficha. Y además, si ya conseguimos canjear el nuevo personaje de Lady Tremaine en una misión de dos horas, también nos da la ficha. Por otro lado, tenemos la ficha del visor de juego, que los personajes que la consiguen son Goofy en una misión de 60 minutos. Tenemos a Chip en dos horas. Además, Gogo en dos horas. Wasabi en dos horas. La atracción San Fransokio, que es de la historia de grandes héroes, cada cuatro horas nos da la ficha. También tenemos por acá a Jasmine en una misión de cuatro horas, pero debemos cambiarle el disfraz al clásico. Y también con Lady Tremaine, dándole la bienvenida y subiéndola a nivel dos, también nos consigue esta ficha. Son bastantes los personajes que nos dan estas fichas, entonces no va a ser tan difícil conseguirlas. Son la mayoría en misiones de dos horas, más o menos. Pero lo que sí es que tenemos que tener a varios de los personajes de grandes héroes para poder conseguirlas. Entonces, los que jugamos ese evento tenemos esa ventaja. Porque estos personajes ayudan muchísimo. Vieron que incluso es Hero uno de los que enfrenta a estos bots. Bueno, después está Lady Tremaine, que es como un motivo más para darle la bienvenida a nuestro parque, para conseguirla. No solo nos ayuda con el personaje de Drizella, con las fichas para darle la bienvenida. sino que también ahora en este mini evento nos ayuda a enfrentar los bots y a conseguir fichas. Y por otro lado está Miquel, que es el personaje que todos tenemos porque es el primero. Por allí abajo está el botón del evento, dice Bots de batalla. Y si entramos allí, el botón nos dice Bots de batalla. Un ejército de bots de batalla ha invadido el reino. Recompensas de evento. Y miren qué sorpresa, yo no me imaginaba que fuera así. Para poder ganar la atracción Academia de Animación, que es una de las tres nuevas que salió con esta actualización, vamos a tener que enfrentar a 45 bots. Bueno, si logramos completar ese objetivo, ya nos dan la atracción nueva. Bueno, esto me parece fantástico porque no lo veo tan tan difícil. Sí, hay que juntar fichas, enfrentar a los bots. Pero yo pensé que eso iba a estar en la recompensa por el ranking, por la clasificación, que ahora les voy a mostrar. Bueno, como vemos por acá, además hay otras recompensas antes. Si juntamos solo un bot, nos dan tres gemas. Después, si llegamos a juntar cinco bots, nos dan como premio un cofre legendario de grandes héroes. Bueno, me parece que estuvieron muy bien. Para los que no tienen personajes de grandes héroes, van a tener la oportunidad de conseguir algo, o alguna atracción, cosas que nos falten de ese evento que no pudimos conseguir. Me parece un premio excelente para solo tener que enfrentar a cinco bots. Bueno, después cuando llegamos a enfrentar 15 bots, nos dan un cofre de oro. Y al final, cuando llegamos a enfrentar a 45 bots, conseguimos la atracción Academia de Animación. Bueno, ya habíamos visto en los adelantos de actualización que esta atracción es real de los parques Disney. Está buenísimo que lo podamos tener en el parque. En los parques reales, en realidad, no es una atracción, sino que es un lugar donde podés ir. Que te enseñan a dibujar, por ejemplo, a Mickey o a otros personajes. Y también hay como sketch y bocetos de otros personajes de Disney del momento que los crearon. Bueno, después pasamos a la clasificación del evento. Y en este momento me dice, participa en el evento descrito a continuación para ver tu puesto en la clasificación. Todavía no estoy participando porque no me enfrenté a ningún bot. Pero luego de eso, voy a aparecer acá mi nombre, mi puntuación de cuántos bots enfrenté y el puesto en el que estoy. Y con eso, acá al costado, tenemos un ranking de premios. Si quedamos en el puesto entre el 1 y el 10 de esta clasificación al final del evento, nos van a dar como recompensa 30 gemas y 3.000 de magia. Después, si quedamos entre el puesto 11 y 25, nos dan 15 gemas, también 3.000 de magia. Y todo así, si seguimos bajando, podemos ver los distintos puestos. Y bueno, como les decía hoy, yo pensaba que la atracción nueva la íbamos a poder conseguir si quedábamos en los primeros puestos de esta clasificación. Pero no, no va a ser necesario estar compitiendo con otras personas para llegar al primer puesto, sino que simplemente debemos jugar por nuestra cuenta y llegar a conseguir 45 bots poder enfrentarlos. Las otras dos nuevas atracciones que les comentaba, podemos encontrar una de ellas en la tienda de Merlin. Si entramos por acá al caldero y vamos a la tienda en el reino, podemos ver por acá el teatro giratorio de Walt Disney, cuesta 30.000 de Elixir de Merlin. Dice el tiempo de construcción al instante, produce cada 8 horas algo de magia y estrellas para subir de nivel. La tercera atracción la vamos a poder encontrar en los cofres de Platino, pero todavía no está disponible. Yo creo que va a salir junto con el evento del desafío de la torre, que aún no han dicho la fecha, pero dijeron que será en algunas semanas. Tenemos ahora 5 días para jugar entonces este evento, así que después de eso nos dejarán algunos días libres tal vez, y luego comenzará el nuevo evento del desafío de la torre, donde vamos a poder conseguir el personaje Crique, el grillo de la suerte de la película de Mulan, junto con algunas otras cosas más, como por ejemplo el nuevo traje de ropa cómoda de Mulan. Bueno, otra de las novedades de la actualización, que ahora sí tiene más contenido, es el sobre que aparece por acá atrás. Si lo tocamos dice noticias. Aquí encontrarás las últimas noticias. Pásate a menudo y no te las pierdas. Y les voy a mostrar cómo voy con Drizella. El otro día veíamos a Cenicienta, que aparecía y nos contaba que va a recibir una visita, y enseguida nos daba esta misión de darle la bienvenida a Drizella, una de las hermanastras que es parte de la nueva actualización y es de contenido permanente. Esto, bueno, siempre lo repito porque es importante que sepan que no es un evento, ellas siempre van a estar allí en el parque disponibles. Y bueno, entramos por acá a los personajes y acá están los requisitos que precisamos. Y en este momento llevo 14 de 20 calabazas, que les cuento que no he enviado a ningún personaje a conseguir calabazas, porque siempre los tengo tratando de conseguir las otras fichas. Además que, como sé que en 60 minutos se consiguen, lo dejé para lo último. Y la mayoría de estas que ven acá, las conseguí en los cofres de bronce, que acá abajo del todo pueden ver que es una de las formas de conseguirla. Bueno, vamos a hacer un resumen ya que estamos, porque en el en vivo quedó un poco largo. Así lo ven por acá. En los requisitos tenemos las fichas y estas son las que precisamos para Drisela. Primero nos pide 20 calabazas. Y estos son los personajes que nos darían esa ficha. Son unos cuantos y además solo en 60 minutos la conseguimos, como les decía recién. También algunas atracciones, la carroza de cenicienta y principalmente los cofres de bronce, que es muy fácil conseguirlos en el parque y en tres horas los abrimos y nos da la calabaza. La segunda ficha que nos pide es la pluma de Drisela. Precisamos 15. Como ven por acá, ya las conseguí. No fue tan difícil. Y eso que esta ficha es especial. Les voy a dejar esta imagen del último en vivo, en donde podemos ver quiénes nos dan esta ficha. Y pasamos a la tercera ficha que precisamos. Es el sombrero de orejas de Drisela Tremaine. Nos pide 10. Porque esta ficha es rara. O sea, es más difícil de que te las den, aunque vayas a cumplir las misiones. Y yo llevo 8 de 10. Para ser rara no estuvo tan mal, pero bueno, también tenemos menos personajes que la consiguen. Además, precisamos 25.000 de magia y en cuatro horas ya podemos darle la bienvenida a Drisela a nuestro parque. Bueno, no me falta mucho, como pueden ver. Tengo que tener un poquito de suerte para conseguir estos sombreros que me faltan. La calabaza me falta bastante más, pero es muy fácil conseguirla en estas misiones de 60 minutos. Así que espero que para mañana, tal vez, ya podamos tener a Drisela. Bueno, por acá tengo a Goofy, que terminó de cumplir una de las misiones. Que nos da una ficha, a ver si tenemos suerte. Sí, ahí la conseguimos. Vamos a buscar entonces a los bots. Por acá tenemos uno. Y vamos a mandar a uno de los personajes a enfrentarla. Ven que ahora ya tenemos todas las fichas que precisamos para enfrentarnos a uno de ellos. Vamos a mandar a Jiro, que en tres minutos se enfrenta al bot y nos va a dar el primer punto que precisamos para llegar a conseguir la atracción. Bueno, ahí lo está enfrentando. Miren lo que hace. Ahí está un poquito más de cerca. Como que le habla. No sé qué es lo que está haciendo. ¿Y qué hace Ana allí atrás? Se está observando toda la situación. Bueno, vamos a esperar. Y ahora sí, ahí terminó de enfrentarlo. Vamos a ver qué pasa. Dice, recompensa por hito. Has alcanzado un hito. Y nos dan tres gemas por eso. Si entramos al botón del evento, ya podemos ver que alcanzamos la primera recompensa. Y cuando lleguemos a enfrentar los cinco bots, nos van a dar el cofre legendario de grandes héroes. Y entrando a la clasificación del evento, ahora sí estamos participando porque ya enfrentamos el primer bot. Como pueden ver, estoy en el puesto 12, con una puntuación de 1. Y esto va a ir cambiando todo el tiempo mientras estemos jugando el mini evento, hasta que termine y nos digan qué puesto quedamos. Y allí al lado están las recompensas. Bueno, eso es todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado este pequeño resumen del en vivo que hicimos, donde empezábamos a jugar la actualización. Y ahora comenzó este mini evento en donde vamos a poder conseguir una de las nuevas atracciones. Está buenísima. Y solo debemos enfrentar a los bots. Vamos a ver si llegamos a conseguir toda la cantidad que precisamos, que eran 45. Vamos a jugar muchísimo, a ver si podemos conseguir las fichas, enfrentar a los bots y ganarnos la recompensa final. Bueno, ustedes no olviden suscribirse al canal, compartirlo, darle a me gusta y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao!